¿Qué es la parroquia de San Francisco de Asís? Quienes misionan son siete seminaristas de nuestra diócesis, que Dios quiera algún día serán sacerdotes. Yo por eso pido al Señor que el trabajo misionero de estos jóvenes dé muchos frutos entre aquellos que reciban su visita o reciban sus palabras. También pedir al Señor que muchos sean los que se acerquen al Señor, se acerquen a la Iglesia a través de este apostolado. Con esto también yo quiero motivar a todos los católicos a que asuman su condición de misioneros. Cuando Cristo dice, antes de subir al cielo, vayan por el mundo entero en un centro de evangelio, Él se está refiriendo a todos los bautizados, no solamente a un grupo de ellos, por ejemplo sacerdotes o religiosas, sino que a todos los que somos católicos. Hoy día, al igual que siempre, se necesita anunciar la salvación de Jesucristo a nuestros hermanos. Hoy, mañana y siempre, mientras que...